¿Cómo ves el partido de mañana en Valladolid? Supongo que también es un partido especial después de que entrenaras Alí. Sí, a nivel particular un partido especial porque aparte de mi ciudad es donde entrené por primera vez en segunda B. Es un club al que guardo muchísimo cariño por lo que significó en mi inicio de carrera y también un poco por la cercanía de mi ciudad. Siempre te sientes un poquito identificado, contento de volver allí, de volver a ver a mucha gente que dejé como amigos que siguen en el club. Y sí, un partido un poco diferente para mí, especial. Mucha familia por parte mía es de Valladolid, o sea que bien, contento en ese aspecto. Y luego pues un partido que vamos a necesitar para certificar ese segundo puesto hasta la resolución definitiva del tema de Bilbao y que lo afrontamos con, bueno, pues como cada partido ahora ya una final y preparación para lo que viene en los próximos días. O sea que muy concienciado sabiendo que allí ha habido equipos que en su momento el Racing, el Badajoz el otro día, equipos que allí no han sido capaces de ganar, de los que están ahí arriba y que va a ser un partido difícil, donde ellos tienen que apurar sus opciones de salvación y nosotros conseguir el segundo puesto. ¿El Terriero, Deporte Campeón? Buenos días, Borja. Yo te quería preguntar, porque ayer nos comentó la Peña que, bueno, que habéis ajustado un poquito de jugadas de estrategia y demás, que el equipo se estaba dando cuenta de que en ese tipo de jugadas la pizarra podía dar no solo puntos, sino incluso el ascenso. ¿Qué nos puedes contar lo que puedas de lo que habéis ajustado en ese aspecto? Porque el otro día ya se vio que dio goles y a la postre victoria. No os puedo contar mucho que luego lo publicáis y sale lo que hacemos y entonces es un cristo, dejaríamos de sorprender. Pero sí que es verdad que, no ahora, ahora estamos viendo un poco los resultados del trabajo de todo el año. En este sentido influyen muchos factores. Pues el primero, el lanzador, que coja esas distancias. Luego los rematadores, un poquito más de acierto. Pero yo creo que durante todo el año, no sé exactamente, no soy muy fan de las estadísticas. Pero hemos hecho goles a balón parado. Recuerdo las jornadas de la Peña, aquí al Sanse, Valladolid. Hemos hecho goles de estrategia. Es verdad que a lo mejor ahora en este tramo estamos haciendo casi en cada partido. Pero bueno, el trabajo es el mismo en cuanto a dedicación, en cuanto a análisis y depende un poquito también del acierto. Vamos cambiando en función de la defensa rival, en función de lo que queramos hacer nosotros, de nuestros rematadores, que es diferente. Y lo hemos hecho siempre. Ya te digo, la diferencia en esto del fútbol, ya sabéis que cuando entra la pelota parece que haces mejor tu trabajo que cuando no entra. Pero trabajo ha habido siempre, lo que pasa es que ahora estamos teniendo esa pizquita de suerte, tanto en el lanzamiento como en el remate, que siempre hace falta. Sí, míster, tienes a varios futbolistas con cuatro amarillas y a otros con tres tarjetas. ¿Cómo va a gestionar esta situación en estos dos partidos que quedan de liga? Bueno, con normalidad. El tener cuatro tarjetas o tres no nos va a impedir para tomar ninguna decisión ni mañana ni el próximo fin de semana. Así que nos gustaría llegar con todos los jugadores disponibles. Es algo que tenemos claro, pero ya sabéis que durante el año no hemos hecho nada especial con las tarjetas y no va a ser el momento ahora que jueguen, ganar, asegurar el segundo puesto y ya está. Sí, ¿qué tal Borja? Buenas. ¿Escoitas, no? Sí, 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 sí. Nada, viendo ahora o estado físico-médico que acaba de publicar o club, vemos que hay ahí un problemilla con Rafa de Vicente que nos puedes contar. Entiendo que fue algo de última hora porque hasta ahora, esta semana, estuve entrenando con normalidad. Gracias. Sí, tiene ahí alguna molestia y bueno, queremos que hoy ha entrenado con el grupo, pero no queremos tomar ningún riesgo. Él no tiene muy, muy, muy buenas sensaciones y es un jugador que queremos tener sin ningún problema para lo que queda de año y no vamos a correr ningún riesgo con él. Bueno, pues contento por él. Yo creo que el más contento en este caso es él, que ha alargado su estancia en el club durante varias temporadas, es un jugador que a nosotros nos ha aportado mucho, que ha sido muy importante durante el año, que aparte de todo lo futbolístico es muy buen chico y todo lo bueno que le pueda pasar a él. Yo personalmente me alegro porque es y ha sido un currante del fútbol para llegar a esto y cumplir su sueño, que yo creo que estar en un club como el Deportivo es cumplir un sueño para cualquier futbolista. Hola, ¿qué tal Borja? Muy buenas. Cuando hablabas un poco del partido lo definías como una final y también como una preparación para lo que viene. No sé si dentro de ese tema de preparación vamos a ver algo distinto, algo que quieras ver de cara a esos play-offs o a estas alturas de la temporada lo tienes todo más visto que el TVO y sabes exactamente lo que hay. Sí, yo creo que ya nos conocemos todos. El equipo durante todo el año ha mostrado diferentes formas o diferentes estructuras para jugar y ahora es cuestión de dar continuidad yo creo a buenos momentos, a buenos jugadores, no creo que sea momento de intentar inventar nada porque durante muchas fases del año nos ha funcionado todo muy bien, casi durante todo el año excepto ahí un mes y medio y ahora el equipo está otra vez bien de resultados, de juego, con buenas sensaciones, los jugadores, entonces es momento de que todos lleguen bien en el mejor momento posible, con la confianza muy alta y dar continuidad a lo que nos ha funcionado casi durante todo el año, o sea, no vamos a ver nada novedoso. Sí, misterio, en prácticamente todas las ruedas de prensa, en todas las entrevistas o en cualquier conversación que el tema sea el deporte o el play-off, no la fase de acento, no sé si ya tenéis asumido esta situación de hablar del play-off, aun a pesar de no haber acabado todavía la liga, si entiendes que es bueno, si entiendes que es malo o que es lo que hay al final y que es parquete. No, no, es bueno, una vez que no hemos podido ser campeones teníamos muy claro que el siguiente objetivo que es muy buen objetivo es jugar el play-off y poder intentarlo a través de las eliminatorias, el ascender. Yo creo que ha habido un momento donde no hemos sabido tampoco valorar que vamos a jugar un play-off de ascenso porque es difícil, porque va a haber muchos equipos que no lo jueguen y está claro que nosotros queríamos ser campeones porque va en nuestro ADN, pero ahora tenemos que valorar como algo muy positivo poder disputar una fase de ascenso que nunca es fácil en ninguna categoría y ya está, centrarnos en ello y no hay ningún miedo ni nada raro en hablar del play-off porque es la manera que hay de ascender y bueno, no hay que darle más importancia, llevarlo con naturalidad, saber que vamos a jugar unas semifinales con opción de jugar otro partido para conseguir nuestro objetivo. Centrarnos en eso, en asegurar la segunda plaza, que valoramos muchísimo ser segundo no solo por la ventaja que te puede dar, sino por, bueno, pues cuando uno no puede ser campeón tiene que intentar ser subcampeón. Bueno, me dice, me prendas al Promesas, que es donde tuviste ese contacto con un filial y yo te quería preguntar un poco por ese fútbol formativo y a raíz de unas declaraciones en una entrevista de Macay donde valoraba el hecho de que los representantes estén teniendo cada vez un impacto más temprano en los chavales y cómo se está moviendo ese mundo del fútbol en edades cada vez más tempranas. No sé cuál es tu valoración de la situación actual y del impacto en las canteras, que también lo ha visto en la del deportivo. Bueno, eso daría para una charla muy larga sobre el tema de la gente, de los entornos de los futbolistas en edades muy tempranas. Podríamos estar más de una hora hablando sobre esto. Y mi visión es muy alejada de lo que ocurre. Quizá no la comparta con mucha gente, pero sí que creo que se desvirtúa un poquito todo cada vez antes. Para los jugadores, para los padres, para los agentes, o sea, se ven verdaderas barbaridades. Nos pensamos que hay futbolistas con 14 y 15 años y no se nos tiene que olvidar que con 14 y 15 años son niños y lo que tienen que hacer es jugar y hacer cosas que hacen los niños, no ser futbolistas. Entonces entiendo que es un negocio que cada vez se abre más, donde como en cada negocio todo el mundo quiere participación y sacar tajada de todo y eso lleva a que las canteras funcionen peor, a que hagamos las cosas peor, a que la gente, los padres, los entornos, se haga todo peor. Ves movimientos de jugadores con 13 años, con 12, o sea, auténticas barbaridades. Lo que tienen que hacer con esas edades es estar con sus padres y recibir una educación adecuada. Pero es el fútbol que tenemos ahora, es lo que hay, saber que el que parece futbolista con 14 años, con 18 puede no serlo y el que con 14 no lo parece, con 18 sí. Yo creo que ahí para mí influye mucho la educación que recibe cada persona independientemente del talento que tengan. Entonces, pues bueno, ya te digo, pero es una visión muy personal y creo que muy alejada de lo que piensa la mayoría de la gente y de los clubes. O sea que, ya os digo, es muy particular mía de cómo creo que se deben de hacer las cosas, pero por eso en su momento me alejé un poquito del fútbol base cuando empezaba, porque no me gustaba todo lo que hay alrededor. Pero ya os digo, es un tema muy personal mío. Sí, te quería preguntar un poco qué importancia le das, míster, al hecho de tener esta última salida a domicilio, creo que hace unas semanas en Talavera decías, bueno, celebrabas que ya no había muchos más encuentros fuera de casa, ¿no? ¿Qué importancia le das a poder acabar esta temporada lejos de Río Astor con un triunfo, precisamente para tener cosas positivas de cara al playoff? Bueno, yo creo, Adri, que las cosas positivas de cara al playoff ya las ha mostrado el equipo durante todo el año. Yo entiendo que ahora, en función de lo que pueda ocurrir mañana o el domingo, pues queramos hacer un análisis y llegamos mejor o peor o regular, no. Las sensaciones del equipo van a ser buenas, creo que hemos hecho un año bastante bueno por el número de puntos que llevamos, por cómo se ha mostrado el equipo y para mí no va a condicionar nada lo que ocurra estas dos semanas para saber que el equipo llega preparado al momento de la verdad, a jugar los playoff. Luego podrá pasar que vaya bien, mal o regular, pero el equipo va a llegar bien. Porque lo ha demostrado, porque estoy con ellos en el día a día y porque es así. E independientemente, ya te digo, de que mañana podamos ganar, perder o empatar y el sábado siguiente ocurra. O sea, no tengo ninguna duda ni el equipo va a llegar con más moral por ganar estos dos partidos o con menos. No, el equipo está ya muy centrado en todo lo que tiene que hacer. Vamos acumulando entrenos, vamos preparando cosas de cara a ese playoff, ajustando, pues bueno, lo que creemos que tiene margen de mejora en el equipo todavía, que siempre se puede mejorar. Pero no va a influir tanto ninguno de los dos resultados. Al final, cuando te vas a jugar todo el año, primero en una semana y ojalá luego la siguiente, pues el nivel de concentración, el nivel de compromiso con hacer bien las cosas es muy alto. No nos va a influir los resultados para saber que el equipo llega en buen momento. Mister, y justo precisamente hablando del tema del playoff, no sé si ya te ha empezado a dar tiempo a ver partidos del otro grupo o ya te están pasando informes, o a lo mejor la analista de turno o el tema del Big Data, ya te empiezan a pasar informes de algunos equipos. ¿Ya estás mirando un poquito al otro grupo o todavía no está bien? No, no lo estoy mirando, porque creo que lo que nosotros hagamos en el playoff va a depender muy mucho de nosotros. En el momento que conozcamos los rivales, se lo digo a todo el mundo, intento además, es más, te diría casi casi que les tengo muy centrados a toda la gente que está en el cuerpo técnico para que sigamos trabajando en lo que nosotros podemos mejorar de cara a los playoff, porque no sabemos ni quién es el rival de la primera eliminatoria ni nada. Para conocer a un rival, cómo trabajamos nosotros, con dos o tres días de análisis donde podamos visualizar siete o ocho partidos, vamos a tener más que sabido lo que nos podemos encontrar. Y luego muchas veces te hartas a ver vídeos, a ver cosas, y resulta que no aparece nada de eso, que te cambian la formación. Entonces, es más bien que nosotros tengamos claro lo que hay que hacer. A ver, también es cierto que al rival que nos vamos a enfrentar y cómo, bueno, pues dentro de lo que vaya ocurriendo en el partido, ir solventando problemas, como digo yo. Pero todavía queda para eso, queda mucho. O sea, empezar ahora a pensar en quién puede ser el rival o hablar de playoff. Se nos va a hacer a nosotros muy largo, a vosotros también. Es cierto que ya está ahí, parece que llega, pero bueno, todavía nos queda esta semana de competir mañana en Valladolid, que como he dicho antes, para nosotros es importante asegurar esa segunda plaza y luego nos quedará aquí con nuestra afición para despedir, yo creo que lo que ha sido un año casi muy bueno y centraos en eso. A partir de ahí, pues conocer el rival que sea y empezar a prepararlo con total normalidad dentro de que entendemos que será una semana especial para mucha gente, pero para nosotros tenemos que intentar que sea una semana más dentro de todas las que hemos tenido. Bueno, ya os comenté mis expectativas sobre el tema de Trigui. Él no ha tenido suerte esta temporada. Yo creo que, como dije hace yo creo que ya un mes o así, creo que no nos va a poder ayudar porque tiene molestias. Cuando da un pasito hacia adelante en reincorporarse, vuelve a tener molestias y lo que hay que hacer es buscar una solución para que el chico tenga buenas sensaciones y no le duela. Es una pena porque hicimos una apuesta muy fuerte en él y por determinados motivos no ha podido tener continuidad y hay que estar cerca de él para darle cariño, saber que el fútbol, como he dicho antes, no se acaba con 18 años, que se recupere, que se prepare bien, que le quede una carrera muy larga. Una solo sobre el playoff, precisamente, sin entrar en nombres. No va a ser esa opción, pero si pudiste salir así, ¿qué te dirías antes de un equipo que no fuese un filial en esos cruces o directamente te da igual el que sea? Como no puedo elegir, el resto de cosas ya da un poco igual. Pero no, no tengo en mis playoff, pues he tenido la suerte de poder eliminar, además eliminar, quería decir poder enfrentarme, pero fue poder eliminar tanto a un filial como a equipos, bueno, pues o de mucha entidad o equipos que habían sido campeones. He vivido de todo ya en los playoff. Es cierto que los filiales se comportan de manera diferente a un equipo que no sea filial, pero no sé si es mejor o peor. Ya te digo, Adri, como no es algo en lo que pueda influir ni vaya a poder elegir yo el rival, el que sea, bienvenido sea a prepararlo bien, como he dicho antes, a afrontarlo nosotros con total normalidad y a ganar. De cara a estos dos encuentros, especialmente al segundo, si mañana todo va bien, sí que ves alguna opción de que se vean a esos jugadores que menos minutos están contando. ¿Crees que todavía hay opción de reenganchar a algunos de cara a la promoción? Bueno, es que no veo mucho jugador ahora mismo. El jugador es inteligente y lo que quiere es estar bien porque llega el momento de la verdad. No tengo la percepción de que haya jugadores desenganchados, aunque su participación sea menor o haya sido poca durante todo el año. El participar ahora más o menos no les va a ayudar en tener mejores sensaciones o sentirse más o menos enganchado al equipo. Ya te digo, están todos muy mentalizados de que nos quedan dos partidos, de que tenemos que afrontar el de mañana, que como he dicho antes va a ser un partido difícil porque ellos están jugando algo muy importante, que es mantener la categoría y nosotros sabemos que también no lo estamos jugando, que es poder ser segundos. Pero no, no tengo esa percepción ni de que vaya a ser necesario enganchar a alguno a través de minutos ni que se haya desenganchado ninguno. A ver, Oscar, la última por aquí. Sí, míster, aquí está ya al margen del fútbol. Durante esta semana y estas últimas semanas han salido una serie de audios, informaciones con referencia al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. Uno de ellos hacía referencia a aquel famoso aplazamiento del partido ante el Fuenlabrada, que evidentemente no estaba sin el club, en el club que da poca gestión. Yo quería preguntarte, ¿tú qué recuerdas de aquel momento, de aquel día, o tú cómo lo viviste desde fuera, como persona que no estaba, lo que antes, trabajando en el deporte? Y por otro lado, ¿sí te sorprendería que en ese serial de audios e informaciones saliese algo referente al aplazamiento del partido contra el Fuenlabrada Santander? Pues no tengo ni idea de lo que puede salir o no. De aquello recuerdo que... No lo recuerdo muy bien porque estaba jugándome un ascenso a segunda A con carta ajena, pero sí que es verdad que soy consciente del aplazamiento, pero sin estar dentro no sé realmente lo que ocurrió. Es decir, eso son situaciones muy personales de cada uno y lo que está apareciendo supongo que sorprendido como cualquier persona que lea o que escuche, pero nada más allá de un aficionado o de alguien que lee desde la distancia. Sin poder estar dentro no puedo opinar mucho de lo que ocurrió, pero bueno, al final hay que... en la vida hay que intentar ser justo, hay que intentar ser leal y ya está. No puedo hacer muchas valoraciones porque no he estado aquí. Muy bien, gracias a ustedes. Bye, chau.